¡Chicos! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos aquí En Montemón, después de vencer al científico, tenemos ahí los dos fósiles para elegir Y para salir ya del Montemón, llegar a Ciudad Celeste, atrapar Pokémon en rutas nuevas Enfrentarnos a Gery, cuidado, cuidado si combate contra Gery Y... y nada, hola señor científico, ¿qué tal? Me voy a llevar uno de los dos fósiles Y me gusta más que Abuto que Omanite, así que me llevo el fósil Domo Aunque esto es random, ya cuando lleguemos a Isla Canela, veremos que hay realmente en el fósil Pero bueno, me llevo el Domo y ya está Si al final es random, da igual con él me lleve Ya estamos con los salvajes, por favor, Pokémon salvajes, dejadme en paz Quiero llegar a Ciudad Celeste, ya hemos combatido contra muchos de vosotros Protección especial, va Sin más Aquí, chicos, salimos del Montemón, llegamos a la ruta 4 Ruta donde no hemos atrapado Pokémon Y donde estos dos señores me enseñan Megapatada y Megapuño Pero como está random, me van a enseñar otros ataques ¿Qué me enseñas tú? Este es el de la Megapatada y me enseña Ah, repetición, no, hombre, repetición Ah, ¿qué es eso? ¿Quién quiere repetición? Tú, el del Megapuño A ver, cuando no queda energía, Megapuño es el ataque definitivo Sí, sí, lo que tú digas ¿Qué es el Megapuño realmente? Silbato Silbato, lo puede aprender solo José Ángel por lo que veo Vale, pues Solo puede aprender el José Ángel Vamos a quitar el doble bofetón Que el doble bofetón Entre la habilidad y que tiene 85 de precisión No golpea nunca No golpea nunca Y le seguimos Silbato Interesante que José Ángel ahora pueda dormir No sé cuánto voy a aguantar con el Silbato Teniendo en cuenta Que tiene 55 de precisión Pero bueno Vale, aquí claramente había un objeto oculto Y es Antihielo ¿Veis? Aquí la hierba es diferente Indica Que hay un objeto oculto Ese antihielo Me da un poco igual Me da un poco bastante igual Es difícil que me congelen Ojo que tenemos MT Danza caos Para confundir ¿Quién puede aprender esto? ¿Es más interesante confundir que dormir? Hombre, no, no lo es Pero Silbato a continuación de precisión Cernac Cernac tiene buen set Nicolás Nicolás también Carlos Y Jordi No me convence la danza caos Para ponerse a ninguno Quizá José Ángel Para quitar el Silbato Es la única opción que veo Pero de momento Me da bien que no Ahí tenemos hierba alta Chicos Ahí vendremos ahora A atrapar un Pokémon Pero antes A curar Antes a curar Antes vamos a curar Que venimos Venimos tocados Del Monte Boom Curamos así rápidamente Venga, venga, venga Gracias, enfermera Joy ¡Vámonos! Al primer Pokémon de la Ruta 4 Ruta 4, chicos Ruta 4 Pokémon nuevo Vamos a ver que encontramos Algo tocho ¿Se imagináis otro Pokémon Estilo Trappin Así de potente? No me lo imagino Pero soñemos Soñemos, chicos Primer Pokémon de esta Ruta 4 Que es un Sans Dru Sans Dru Tipo Tierra Nivel 6 Sans Dru Vamos a intentar dormirlo Oh, la primera Bien, bien, bien Buen Silbato ahí José Ángel A tope Sans Dru Sans Lash Habrá que ver habilidad Ataques que tiene Y que pueda aprender Lo puede estar bien Uno Dos Tres Ahí está, chicos Atrapado de ese Sans Dru Vale, vale, vale No está mal No está mal No está mal Vale, a este Sans Dru ¿Le vamos a poner un mote? Sí, le vamos a poner un mote Le vamos a llamar Germán Germán Vamos a llamarlo Germán, chicos A este Sans Dru Vale Vamos a Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Porque ya lo siguiente, chicos Bueno, vamos a coger Un objeto oculto que hay aquí arriba Me conozco a este juego un poco, eh No me sé dónde están Todos los objetos ocultos del juego Pero Sí que sabía que había uno aquí Joder, de verdad Es una Pokeball, tío Una Pokeball Una Pokeball Eso es todo lo que tiene Para ofrecerme el juego Una Pokeball En fin Tengo que curar Bueno, he gastado un PP de silbato Voy a curar por si acaso Vale Sans Dru Cuéntanos Está nivel 6, claro Si sube de nivel puede aprender ataques nuevos Pero Podemos ver habilidad Clorofila Con sol sube la velocidad Bucla arena Ataque ala Tiro vital Tiro vital Tipo lucha Y ataque óseo Me gusta, eh Me gusta Germán, eh Me gusta Germán Vamos a Vamos a verlo Vamos a echarle un vistazo Eh A quién sacó del equipo Vamos a sacar Ahora mismo Momentáneamente a Carlos Él Simplemente para ver un poquito que Que más podemos hacer con este Germán Eh Recuperación No Garra brutal Garra brutal, sí Garra brutal, sí Joder, es que ataque óseo Y bucle arena No son los mejores ataques de tipo tierra, eh No lo son No lo son No lo son para nada No lo son para nada No me gusta nada, ninguno Ninguno Le voy a quitar el bucle arena Me gusta Eh Que es venenoso No, no puede Eh Vale, vamos a subirlo de nivel A ver ¿Qué puedes aprender? Que por cierto Tengo que subir ahora los Pokémon de nivel Para enfrentarnos a Gery Púas 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 Púas, chicos Púas Eh Vale, voy a quitar la garra brutal Garra brutal Lo tengo en MT Si se lo quieren enseñar en algún momento Se lo pongo Eh Púas Cuidado Cuidado porque este Pokémon 16 Fisura No Fisura 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 está muy bonito ¿Vale? Está muy bonita la fisura ¿No? Eh Haces cago de un golpe Pero Pero no, no es plan No es plan No es plan la fisura No es plan la fisura A ver, aquí nos sacamos el equipo Pues mira Sinceramente A Clefa Y no me parece el Clefa mal Pokémon, eh No me parece mal Pokémon Pero Eh Teniendo en cuenta que no tengo una piedra lunar Y que no sé si la voy a conseguir en algún momento en el juego Si es un Pokémon que no va a pasar de Clefairy No va a tener Recorrido en el equipo Entonces no tiene tampoco mucho sentido Este combate de aquí arriba está el 18, ¿vale chicos? Así que vamos a subir a nuestro Pokémon hasta el 17 al menos Vamos a subir a nuestro Pokémon Carlos el beso moroso Le quito el brazo pincho, eh Brazo pincho Es Buen ataque Pero Es efectivo contra el agua Y este es fuego Es efectivo contra el tierra Y este es fuego Es efectivo contra el roca Y este es fuego Entonces Es buen ataque Pero no es buen Pokémon para tener ese ataque Porque Es que cualquier Pokémon en contra Es Es counter, ¿no? Cervinho al 17 Quiere aprender a excavar Pues fíjate tú, eh Que me parece buena ataque a excavar, eh Lo único que no me gusta Es que ya sean dos turnos Pero menos me gusta el hueso palo Con 85 de precisión Menos me gusta el hueso palo Con 85 de precisión Y el bofetón lodo Me parece interesante Porque como baja la precisión Igual tenerlo por ahí No es mala idea Vamos con Con excavar Vale Eh, Nicolás lo subimos al 17 Triturar Anda Pues le quitamos el mordisco Le quitamos el mordisco Y yo creo que así estamos bien Todos al 17 Para enfrentarnos A Gery Cuidado, eh Gery, que sabemos Tiene un Marip O un Fluffy Yo creo que ya a estas alturas Era Fluffy Tipo Tipo eléctrico Y bastante peligroso Creo que José Ángel Es buen Pokémon para abrir, eh Pokémon rápido O Nicolás El Marip no va de primeras O el Fluffy no va de primeras Podemos ir con Nicolás, eh Podemos ir con Nicolás Con buena velocidad 32 Me parece buena elección Me parece buena elección, Nicolás Para abrir el combate Vale Pues Uno más Y ya lo tenemos Hola, Espectro Esto es más difícil De lo que te pensabas, eh Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de listos Y fuertes Pokémon Bueno, Espectro Vamos a ver qué has atrapado Vamos a verlo, Gery Vamos a verlo Combate contra a Gery Tercer combate contra a Gery Aquí en el Fuente Pepita ¿Qué tienes? Te digo usar Cuatro Pokémon, eh Cuatro Pokémon Me la juego al Mega Cuerno O le meto un Triturar Vamos a meterle un Triturar Triturar Le bajo la Defensa Especial Daño Secreto A ver qué me entiendo ¿Qué? ¿Qué? Treinta y ocho Defensa Física El Germán Vamos con Germán Me ha quitado Veintiséis Pes el Nicolás Me ha quitado Mitad de la vida Mitad de la vida Con el Puño Mareo Vale No me envenena Tengo Tiro Vital, eh Tiro Vital Daño Secreto Vale, aguantamos Tiro Vital Mátalo, 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 eh Mátalo Vamos a ver el Tediursa, eh Vamos a ver el Tediursa Vamos a ver el Tediursa, eh Fluffy Vale, tiene ya a Fluffy A ver, tengo dos tipos tierra Pero Tenemos a Jordi con absorción eléctrica ¿Cuántos ataques eléctrico tendrá? No lo sé Pero es eléctrico Alguno tendrá Vamos a ir Así de inicio vamos con Jordi Que tienes gas venenoso Podemos envenenarlo Eh, la guerra brutal de Jordi No está nada mal Gas venenoso Envenenado No falla, bien No falla, no falla el ataque Bien, 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 bien Importante eso, eh Importante de primeras Que no falle el gas venenoso ¿Qué me hace? Electrocañón Dame aquí Dame aquí ese electrocañón Fluffy Dame aquí Dame aquí Garra brutal Vamos con garra brutal ¿Vale? Le bajamos la defensa Le bajamos la defensa, eh Cuidado Lo mato de otra, eh Frustración Cuidado ¿Cuánto me puedo quitar esto? Hostia, se estás enfadado con Gary, eh Estás enfadado con Gary, eh, crack Le he bajado la defensa Le he bajado la defensa Garra brutal Tiene 95 de precisión Como falle la garra brutal Mega frustración otra vez Y me mate Se me levanta y me voy No falla Lo matas, lo matas ¡Uh! ¡Wow, wow, 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 wow! Cuidado el Fluffy, eh Cuidado el Fluffy Cuidado el Fluffy Cuidado Vale Viene Nato Bueno, Nicolás sería clave Porque tiene el triturar Pero no va a ser el caso Nato es psíquico volador Eh, podemos tirar Carlos, él tiene Tiene persecución Tiene persecución Eh, vamos con un Carlos, él Es un Nato No creo que tenga nada para matarme con un golpe Es psíquico volador Le aguantamos Nato Nato te aguantamos aquí, eh Persec... Me he equivocado Bueno Acertado Ha acertado el beso amoroso Así que ni tan mal Eh, pero no, no Quería hacer persecución Vale, está dormido Persecución A ver lo que le quita Vale Vale Eh, vamos a necesitar tres Vamos a necesitar tres Vale Sigue dormido Perfecto Y lo que me ha hecho antes es picotazo Que no me ha quitado mucho Otra persecución Y nos queda una más Sigue dormido Sigue dormido Perfecto Perfecto Lo he dormido sin querer Pero ha salido bien Ha salido bien, eh Porque hemos recibido solo daño de De un picotazo Vale Bien Carlos, él durmiendo Y le queda un Pidgey Su último Pokémon es Pidgey José Ángel ¿Cómo vamos? No sé qué tiene Pidgey, eh No tengo ni idea de lo que tiene Pidgey Yo creo que vamos a ir con José Ángel Porque tiene más velocidad Es más rápido Eh, tenemos la recuperación Por si acaso me hace algo súper potente ¿No? Y el Hidropulso debería meterle duro Hidropulso, ¿sómos más rápidos? A ver cuánto le quita Métele, ¿no? Métele Vale, vale Y confunde Y confunde Muy bien Sí Vamos a ver Está confuso Te golpeas Te golpeas Chicos, vamos a vencer a Gery Cuidado el combatito de Gery Cuidado el combatito de Gery, chicos Cuidado el Tediursa, eh Cuidado el Tediursa, eh Cuidado el Tediursa Esperamos que os he conseguido vencer Uff Duro, eh Oye, calma Ya has ganado Calma Calma el Tediursa, eh Calma el Tediursa, eh ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Billy Y conseguí que me enseñaran a sus raros Pokémon Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex Ahora el Gobill es mundialmente conocido como Pokémaníaco Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC Ya que estás usando su sistema, deberías darle las gracias En fin, sigo con lo mío Hasta luego Bueno, la música de Gery es desfrutable En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí Toma, te voy a dar un regalito porque me da no sé qué El Memorín No sé para qué vale el Memorín Yo creo que eso es perfecto para alguien tan cotillado como tú A mí no me hace falta porque yo voy a mi bola Bueno, me piro vampiro Venga, sí Me piro vampiro, sí ¿Qué es el Memorín? Da información sobre cosas y personas con las que te has encontrado Pasando, voy a curar Chicos, voy a curar y nos vamos al puente Pepita Y nos vamos al puente Pepita Hemos superado bien esta prueba Vale, esto es uno de los combates señalados del juego De hecho, contra Gery Ahí Lo tengo aquí Contra Gery hay Siete combates Siete combates, el de campeón, ocho Y ya hemos superado tres, eh Y los combates contra Gery son duros, eh Vale, ruta 24 Entramos en nueva ruta Y Tenemos un Cazabichos aquí delante Hola señor Cazabichos ¿Qué se cuenta usted? Vamos con Nicolás Venga, vamos con... Sí Nicolás, mismo Ese es el puente Pepita Derrota no solo 5 y gana un fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Sí Creo que sí Y lo bueno es cuando te ofrecen, eh Hacerte miembro del Team Rocket Vale, Silkum Eh Imagen Ya si lo mato de una, vale Pinvisil no me va a quitar mucho Imagen y fuera Puchillena Sigo Tenemos el Mega Cuerno No falles, Nicolás Finta Vale, no me quita nada Mega Cuerno Vale, ya está Puchillena fuera Fibas Fibas, Fibas, Fibas Eh, no tengo... No tengo nada eléctrico, tío No tengo nada eléctrico Y lo que tenía de planta Me lo he quitado Pero claro, tampoco llevo a sacar Un Pokémon de fuego Contra un tipo agua Eh No tengo nada para el Fibas Eh Sigo No tengo nada para el Fibas Eh, me acuerdo Golpe crítico y lo mato Creo que el señor crítico también iba a morir Vale, tenemos aquí un Iglybath Tiro y tal Carga Cárgame esta, crack Ahí está, vale Bien, 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 bien No está mal Seguimos con Nicolás Yo soy la segunda en guardia Vale, chicos El siguiente combate, por cierto Eh En cuanto a nivel Es enfrentarnos a Gary En el SSA Vale Es enfrentarnos a Gary en el SSA A nivel 20 Vale, es el siguiente combate Porque después Misty es el 21 Así que Ojo Ojo a eso Vale, Pidgey no me gusta nada Pidgey no me gusta nada Sombra, trampa Imagen Uf, que así lo mata de una Corte de furia Vale, vale, vale Corte de furia Pero si yo hubiese tenido algo volador el Pidgey Ojo, eh Grimer Grimer Como queramos pronunciarlo Vamos con Cervinho Cervinho magnitud Magnitud de 8 Vale, magnitud de 8 Se carga Grimer Y Slowpoke 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 es tipo psíquico Slowpoke, eres psíquico? Me acuerdo Pones agua puro No, no, psíquico Psíquico O sea, Slowbro y Slowking sé que son psíquicos Pero Slowpoke no estaba claro No, no lo tenía yo claro Vale, Nicolás al 18 Perfecto Y Otro combate más que Ganamos Eh, Jordi Eh, te conviene ir subiendo un poquito, ¿no? ¿O qué? Te conviene ir subiendo un poquito Que al 20 evoluciona Yo soy el tercero ¿Qué me tienes? Pues un Yid Eh, no sé si Jordi No, Jordi aquí me da Me da que no, eh Me da que no, eh Me da que no Poder pasado Cuidado, eh Que no se suban las características Este Yid No está mal, eh No está mal lo que ha quitado Hidropulso Lo que le acabamos de una Y tiene un Miaud Vamos con Germán Con ese tiro vital Ese ataque de tipo lucha Es muy clave, eh Golpes furia Menos mal que ha fallado Porque los golpes furia Cuidado a estas alturas de juego, eh Cuidado a estas alturas de juego Los golpes furia Cuidado Vale, seguimos con Jordi Va, seguimos con Jordi Tenemos a Germán con las púas, eh Cuidado Atentos a eso Que puede ser muy interesante también Shroomies Vamos con garra brutal Vale, le quitamos Mitad de la vida Bajamos la defensa ¿Qué me hace? Giga drenado Hostias Hostias ¿Dónde vas? Shroomies ¿Dónde vas? Eh... ¿Nicolás o Carlos El? Vamos a ir con Nicolás Que resiste por 4 Giga drenado Bueno, pues ahora decido hacerme Eh... Golpe cabeza Me acuerdo Me acuerdo no hay al carrer Shroomies Vas a venir tú aquí A tocarme los huevos, eh Shroomies Vas a venir tú aquí A tocarme a mí los huevos No No No, Shroomies No Aparte, mira, un Incada Mixto Tierra ¿Dónde vas a ir con José Ángel? ¿Puedo pulso? ¿Somos más rápidos? ¿Lo matamos en una o qué? Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ok, perfecto Bueno, perfecto Cuidado, eh No sé si hay que ir a curar, eh Vamos a ver, equipo Hay que ir a curar José Ángel y Nicolás Que son los más duros Están ahora mismo tocados Así que, sí Vamos a ir a curar Vale, hacemos así Una curadita rápida ¿Veis? No perdemos nada de tiempo Vale, vale No perdemos nada de tiempo, chicos Y ya estamos otra vez Para enfrentarnos al Quinto Es el último, ¿no? Sí Vale, seguimos con Jordi Seguimos con Jordi Seguimos con Jordi A ver qué nos ofrece Hola Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Bueno, ya veremos Ya veremos Tenemos aquí al campista Ezekiel Tiene un Pokémon Que es un Cacne Vale, planta siniestro Débil por cuatro al bicho Pero voy a tener con Jordi A ver Guerra brutal Vale, más de la mitad de la vida Ojo afilada A ver, Jordi A ver, Jordi ¿Cómo aguantamos eso? Jordi 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 coquetea mucho con la muerte Coquetea mucho con la muerte Pero no muere Pero no muere Aguanta el tío Ahí está, nivel 18 El Cacnea la que me ha dado, chaval La que me ha dado el Cacnea, chaval Vamos a poner a Germán Vamos a poner a Germán Porque me parece interesante Germán Con las púas Para el combate contra este Pero luego has ganado Nuestros cinco entrenadores Y has ganado un premio fabuloso Una capita Gracias Me gustaría unirte al Team Rocket Somos un grupo dedicado A hacer maldades con los Pokémon ¿Te interesa? Sí ¿Seguro? Únete a nosotros Que sí que sí que me uno Ya te he dicho que te unas a nosotros Necesitas que te convenza Tengo una oferta que no podrás rechazar Vamos a combatir contra este miembro del Team Rocket Que estaba aquí regalando pepitas Hola ¿Qué tal? Dos Pokémon que tienes Slowpoke He querido poner a pobre Germán Para que participe un poquito Que tire sus púas y tal Pero no No, no va a poder ser Persecución Cuidado 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 el Slowpoke Cuidado Me da cuerno Vete al carrer Anda Tira Tira un poco al carrer Tira un poco al carrer Cuidado esa Esa persecución ¿Qué más entiendes por aquí? Macuita Tenemos a Germán con ataque ala Aunque está un poco tocado Porque Beauty Flight No tengo nada volador No tengo nada volador Y tenemos algo psíquico Sí, tenemos la bola neblina De Carlos El Voy a sacar a Carlos El Porque está a tope de vida Y Germán no Y el 15 Bola neblina Son más rápidos Son más rápidos Carlos El es lento No esperaba ser más rápido Pero esa bola neblina Joder, se queda un PS, tío Tiro y tal Para aguantarnos Mete, pero aguantamos Ascuas Y al carrer Vale Cuidado, eh Cuidado que hay algunos Pokémon Que vienen duro, eh Makuita El Cacnea de antes Mete en duro, eh Mete en duro Tu capacidad podría ser líder del Team Rocket Piénsatelo Sería una buena oportunidad para ti No, no Si yo por mí aceptaba Pero no me dejáis No me dejáis No me deja el juego, tío No me deja el juego Esa posibilidad Aquí hay un campista Eh, vamos a enfrentar a él Venga, vente Eh Vito, señores de la hierba Gracias Eh, tengo espectadores Eh Hola, ¿qué tal? Campista Campista qué? Campista Chano Joven Chano, tío Como joven Chano, ¿no? Como joven Chano En cada Vamos a tirarle un hidropulso En cada No aguanta el hidropulso Ya lo hemos visto antes Vale, ¿y ahora qué más? ¿Qué más me tienes? Corfis No tengo nada para los tipo agua, tío No tengo nada Así que Nicolás Me acuerdo, no lo falles No lo falla a nivel 14 ese Corfis Y No lo aguanta a golpe crítico Sin el crítico yo creo que tampoco Yo creo que tampoco aguantaba eso, eh Vale, tenemos experiencia Derrotamos a Campista Chano Está el de la moto Eh Nada, no es el de la moto No es el de la moto Eh Y ahora, chicos Ahora, chicos Hay que trabajar Pokémon Por favor Un Pokémon de tipo planta Me vendría bastante bien, eh Me vendría bastante bien Tengo un fuego Tengo un agua Un tierra Dos tierras Dos tierras El bicho Eh El bicho que no es cristiano Que es el bicho Es Beautiflade Eh Un Pokémon de tipo planta, tío Un Pokémon de tipo planta, chicos Primer Pokémon De ruta Que es ¡Beldum! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Que me he emocionado un poco Pero no lo voy a atrapar ni de coña A ver A ver Que me he emocionado Pero ¡Uf! ¿Cómo atrapo yo al Beldum? Difícil, eh ¿Cuántos Pokémon tengo? 8 Le voy a tirar un así de risas Para que veáis Bueno El que sepa quién es Beldum Sabe que Esto va a estar durísimo, eh Le tengo que bajar vida Con algún Pokémon ¿Quién le puede bajar vida a este? ¿Con quién le puedo bajar vida? Trappings Tenemos algo Daño secreto Eh, Nicolás con imagen, ¿no? Igual Nicolás con imagen igual, ¿no? Se ha despertado Anda que ha durado mucho dormido Imagen De otra imagen lo mato De otra imagen lo Vale Con el reflejo De otra imagen no lo mato No lo mato No lo mato No lo mato He hecho reflejo, eh Vale Tajo cruzado Uh Tajo cruzado, eh Cuidado Cuidado A ver Está a nivel 8 También te digo Está a nivel 8 A ver ¿Qué me hace? Cinético Me baja la precisión Vale, me baja la precisión Joder Me baja la precisión Y tengo el silbato Y doy el silbato Con la precisión bajada Madre mía He tenido suerte yo aquí, eh Vale Está en amarillo Y dormido En amarillo y dormido Pero Sigue siendo Veldum ¿Uno? Está duro, eh Está duro esto, eh ¿Le puedo bajar algo más? No lo sé Tajo cruzado Vale, no me he quitado Una mierda del tajo cruzado Falla el silbato Falla el silbato ¿Va a hacer excavar? Pues hago recuperación Silbato Vale Damos el silbato Y otra pokeball Me quedan 5 Me parece muy difícil Creo que no lo voy a atrapar, eh 2 ¡Ah! Voy a gastar todas las opciones Joder, tío No dura nada dormido este Veldum Eh, hijo Hijo Vamos a ver No le doy Silbato Dura un turno dormido el Veldum, eh Increíble Voy a gastar todas las pokeballs, eh Me quedan 3 ¿Te atrapas o qué? Es que ni un giro, eh Ni un giro Está en amarillo y dormido Nivel 8, eh Nivel 8 Va, a ver Vale, voy a intentar hacerle daño con algo Me queda 1 ¿Con qué le puedo hacer daño sin matarlo? Ataque 33 Ataque de Rattata 29 Joder Si tengo el falso tortazo Claro, espérate, espérate Claro Tengo el falso tortazo con el Rattata que está a 10 PS Claro, tengo el falso tortazo con el Rattata que está a 10 PS Y este está dormido Pero a ver cuánto dura dormido ¿Aguantará la bola neblina? ¿Del slugman? Que no lo sé, tío Es que no lo sé El ataque ala Es poco eficaz Pero yo creo que no lo aguanta Yo creo que ahora mismo en este punto no aguanta nada Vale, si lo duermo Vale No se despierta en turno 1 Si se despierta en turno 1 y me mete un tajo cruzado Yo me cago en todo Vale Recuperación Kinético Vale, haz todos los kinéticos que quieras Recuperación No sé si le quedan tajos cruzados Falso tortazo Vale Está Está para capturar Está para capturarlo ¿Cuántos silbato me quedan? 6 Vale, es que tengo más Pokémon que duermen, Carlos Él puede dormir también Pero jugamos con José Ángel Reflejo Bueno, sí, mete los reflejos que quieras Silbato Vale Damos el silbato Chicos Un PS Dormido Pokéball O te atrapas O es imposible O es imposible Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más que esto Por eso No hay que alegrarse tanto cuando te sale un buen Pokémon Porque no solo es que te salga Es que tienes que atraparlo Y ya habéis visto que no ha sido el caso Eh... ¿Buen Pokémon Metagross? Pues evidentemente sí Evoluciona muy tarde También Tiene que decirlo, tiene sus pros y sus contras Es un gran Pokémon pero evoluciona muy tarde Y antes de acabar Este mete Vamos a ver ¡Hidrocañón! ¡Oh! ¿Cómo puede aprender esto José Ángel? Bueno, es que te inmoviliza un turno, eh Igual no está bueno Vale, puedo aprenderlo Pero te inmoviliza un turno Te inmoviliza un turno, eh ¿Me sale rentable meter un ataque de 150 de potencia un turno? Que realmente Es un ataque en dos turnos O me sale más rentable meter dos de 60 que son 120 Pero puedo cambiar Y esas cosas Además, que tampoco tiene 100 de precisión Bueno, tenemos ahí el hidrocañón, ¿vale? Tenemos ahí el hidrocañón, pero No sé No sé hasta qué punto puede estar bien Ahí tenemos nueva ruta, chicos Eh, pero eso ya será Será en el siguiente episodio Será en el siguiente episodio Donde tendremos capturar un Pokémon ahí Donde hagamos los combates por aquí de esta ruta Y donde lleguemos a A la casa de Bill Para que nos dé el ticket del S.S.A Vayamos al barco Corte Y todas esas cositas que ya sabéis Chicos Pero Si os ha gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao